La Guardia Civil de Alicante, en el marco del Plan Comercio Seguro, ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un estanco de la localidad de Monforte del Cid. Además, en otra actuación policial en la misma localidad y en fechas próximas, se ha detenido a otro varón por simular un robo con violencia en la vía pública. Los detenidos han sido entregados a la autoridad policial competente. El individuo, un español de 50 años de edad y sin antecedentes policiales por hechos similares, ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia e instrucción de Novelda, quien ha decretado su puesta en libertad con cargos.